Ya, ya, el pausa para... ¿Quién? ¿Quién sigue? ¡Para, para, para! ¡Jani! Ya, ya, el pausa, el pausa... Ya... ¡Ah! ¿Dónde está el fuego? Ya. ¿Puedo hacer patada ahí? ¿A la derecha? ¿Te imaginas ahí te conecto una cinta? ¿No vas a encender? No. Ahí voy a sacar una o una rocha. Ok.